Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien, ¿y tú? Súper, pero Carlos, tengo que entregar un trabajo en la universidad referente a la semiótica. ¿Tú sabes algo sobre ese tema? Claro que sí, Laura. Tome lápiz y papel, tal como lo dice Ferdinand de Saucé, uno de los autores más importantes de esta área, la semiótica es un método que estudia la manera en que los signos son combinados para formar códigos, lenguas o señales. También permite entender las prácticas culturales que implican necesariamente significaciones de diverso orden. Y eso no es todo. La semiótica comprende tres ramas. La semántica, relación de signos con lo que representa. La sintáctica, combinación y orden entre los signos. Y la pragmática, la forma en que los signos son interpretados. ¡Claro, claro! ¿Y qué son los signos? Laura, los signos son unidades significativas que toman la forma de palabras, imágenes, sonidos, gestos u objetos. Se componen de un significante, que es la forma material que toma el signo, y de un significado, que es el concepto que éste representa. Vaya, vaya. ¿Y si esos son los signos, cuáles son los códigos? Los códigos son el conjunto de signos que interpretan una relación unos con los otros. Están los códigos verbales, como son los fonológicos, léxico-prosódicos y paralingüísticos, entre otros. También están los códigos corporales, como son el contacto corporal, orientación física, la apariencia, movimientos, entre otros. Existen los códigos de la regulación, como las señales de tránsito. Están los códigos textuales, como son los científicos, retóricos, estilísticos, fotográficos, audiovisuales, radiales, entre otros. Y Laura, así como esos, hay muchísimos más códigos que permiten promover la óptima comunicación entre los individuos. Mmm, entonces podemos decir que la semiótica se puede referir al estudio de la forma de cómo logramos comunicarnos entre nosotros. Vas comprendiendo, Laura. Además, la semiótica pretende que entendamos el procedimiento de signos que se relaciona cuando se efectúa una comunicación y cuando se crea la interrelación con el mundo que lo rodea. Cualquier interpretación de la naturaleza que sea, encuentra en la semiótica una justificación epistemológica, posible para sus propias interpretaciones. En el estudio de la comunicación son muchas veces términos y no conceptos. Y ten en cuenta que todo acto de comunicación puede describirse como un par constituido por un signo producido por un emisor, interpretado luego por un receptor. Claro, entonces quiere decir que su estudio combinará producción e interpretación de un mismo signo. Es correcto. Te pongo un ejemplo. Los gestos de una persona durante una conversación resultan de gran ayuda para comprender. Si observas nuestro entorno, las interacciones que llevamos a cabo diariamente con otras personas, puedes darte cuenta que todo se organiza mediante signos. Están en todas partes, incluso en cada palabra que decimos a diario. Así podemos interpretar todo lo que nos rodea. Entonces, los emojis que utilizamos a diario en el chat de Instagram o de WhatsApp para comunicarnos con otras personas, hacen parte de la semiótica. ¡Exacto! Estás comprendiendo muy bien el tema, Laura. En las redes sociales se dan de manera frecuente el uso de los famosos emoji, como corazones, símbolos de amor, banderas nacionales, gestos de la mano, entre otros. Que lleva a que el emisor deje atrás el uso gramatical y se hunda en el uso de este tipo de recursos, que con solo verlos activa la imaginación y el entendimiento del receptor. Si logras comprender, no es lo mismo tratar de transmitir una idea a nuestro padre que a nuestro hijo de escasos años de vida. O, no es lo mismo hablar con un campesino sobre las bondades del clima para el cultivo que con un médico. Claramente el médico no cuenta con el nivel conceptual del campesino. Por tanto, el mensaje debe ser expresado teniendo en cuenta a quién va dirigido. ¡Guau! ¡Qué interesante es el mundo de la semiótica! Sin saberlo hace parte de nuestra vida a nuestro alrededor. Es la base para lograr una óptima y pertinente comunicación, entendernos y comprendernos entre individuos. Eso es cierto, Laura. Entonces creo que estás lista para realizar el trabajo de la universidad. Te deseo muchos éxitos. ¡Ja! Con todos los datos que me diste, las aclaraciones y ejemplos, me quedó clarísimo lo que es la semiótica y lo importante que es para nosotros. Muchas gracias, Carlos. ¡Gracias!